saludos de suscriptores bueno mi gente viene videito para alber barrera que me dijo que quería verlo luego edito los golpes de metro área es de noche pero vamos a hacer un videito para que lo vea el dios 7 estoy pendiente aquí donde pueden ver uno mami tiene un mamá intenso es de lejos se veía y le eche mucha mucha más picado si se ve que tengo mucha más tica porque éstas son nuevas pero éstas son las viejas ya pues ya no yo veo una guerra por ya yo voy a llevar a meta vaya seguro tan hay tú ya de lo que no están y remanente comisitaria de a 23 que se le quedan ahí con la vitamina de gupilla otra vez y ya me lleno de nuevo y remanente en ese área si ya me lleno que están los caracoles de manzana no puedo enfeitar pero ya donde están bueno ya se puede ver uno ah bueno ahí están andan ellos el agua está un poco turbia y no todo va a salir bien porque hay que hacer un cambio de agua se nos ponen los caracoles de manzana que no se dan un beijo venga joder tío eso no se van a vamos a ver ya no se van a vamos a ver ya no se van a grabar hice el intento es bueno aquí no a uno porque es en con es que la matica es oye ahi andan ahi andan ahi andan buscando que comer bueno se saibó albert albert barrera es que no yo no se dejan ver oh my god si ha sido lo mío lo mío yo lo saco salen o salen no se dejan ver pero ahí pueden ver un celaje de como ellos están más o menos después vamos a venir de día para hacer otros videitos que se vean mejor y que la gota es más cristalina bueno ahí están ellos haciendo asomos porque el maestro les tiene un poquito de comida ahí ah bueno ahí están ellos para viajar y ver ahora y están super grandes y vean que colores tienen tienen unos colores intensos si uno más intenso tienen IDH jejeje si si un hombre intenso tienen ellos ahí para que se se lo eso para que pueda atrapar si nada más le echa comida una sola vez el día en la mañana alimento de tilapia eso mismo nos queda de la mía o sea que la comida para tilapia le gusta yo muchísimo le gusta y ve los colores que le dan a ver ellos comen caracoles comen matitas los caracoles se los patean ellos todos si tu no encuentras uno solo chiquito ahí si porque no matan los grandes y acá pero y huevo y huevo ellos no ellos lo comen y se comen todo jajaja parece que eso es lo que les da esos colores así que tienen un alimento vivo ey diabos ese cupi para zumbesta ey diabos yo tengo un cupi para zumbesta ahí pero este video para alvin barrera así que quiero un video especial que me tire que me ponga un mensajito ahí que yo leo todos los mensajes y trato de respondirlos todos están lindis vamos a ver que colores tienen ve ey yo su panzuce y no salió ninguno con cabeza de león hay un negro grande con la cabeza de león el negro no se ve ahí jajaja y hay un telescopio también hay que llevar un blanco que tiene como una cabeza de león pero está chiquito todavía si me voy a prender el filtro de vez en cuando si para cogerle el suyo más grande si básicamente con esas burbujitas hay burbujo allá si tiene mucho espacio para que ya no vaya ahí 110 galones de agua y 8 jajaja coge ese caño bueno mi gente así quedó esto por hoy bueno esto es todo por hoy mi gente así que no se olviden suscribirse y dale al video mi gente hay barrera si te quiere eh hasta un próximo video y y